Y sobre la línea 9, el gobierno capitalino informó que la terminal Pantitlán opera con seguridad, por lo que no es necesario cerrarla. Esto luego del alertamiento que hizo el Sindicato Nacional de Trabajadores sobre el posible riesgo por hundimientos y las críticas al apuntalamiento en traves del tramo elevado. Ante esto, el secretario de Obras afirmó que las instalaciones son seguras y que no se requieren trabajos adicionales.